Amado Dios, amigo fiel, en este momento me arrodillo ante tu presencia, inclino mi rostro y uno mis manos en señal de ruego, respeto y reverencia. Oro delante de ti para pedirte en este día que comienza que extiendas tu mano poderosa y me ayudes a calmar mi corazón. Solo tú y yo sabemos todas las cosas con las que me he enfrentado en estos días. He atravesado por algunas batallas, dolorosas luchas, conflictos inesperados problemas no buscados. Dios mío, ya no quiero vivir angustiado. Sé que tú eres el dueño de mis días. Conoces mi futuro y tienes en tus manos mi vida. Hoy te confieso, Señor mío, que mi corazón está muy angustiado, en veces desanimado, agitado. Me pongo muy triste por estas cosas que me están pasando y que cada día tengo que enfrentar. Me prometiste en tu palabra que si un día me sentía débil, podía venir a ti y tu paz me ibas a dar. Tú sabes, Señor, cuánto necesito descansar en tu regazo. Ven y abrázame, Señor. Señor, calma mi corazón, quítame esta angustia, llévate esta inquietud. Ayúdame a superar cada uno de los retos que enfrento. Dame fortaleza interior para que estos conflictos no me dejen sin aliento. Reconozco, Dios amado, que si sigo de pie es porque tú me has ayudado. Con tan solo saber que aún sigues junto a mí, me da ánimo para continuar. Pero te lo vuelvo a pedir en este día, que tu poder descienda sobre mi vida y que se acaben de una vez por todas esas situaciones que me roban mi alegría. Te necesito, Señor. Necesito tu amor, tu perdón y tu liberación. Sin ti, Señor, no tendría la fuerza para seguir adelante. Pero contigo, a mi lado, hasta lo imposible se vuelve posible y real. Dios Todopoderoso, fortaléceme en este día. Creo con todo mi corazón, Señor, que hoy encontraré la calma y la paz que tanto necesito. Señor, estoy tan agradecido contigo, Señor, por los hijos que me has dado. Ellos son regalo tan precioso y maravilloso. Se llenan mis ojos de lágrimas. Mi peso se llena de emoción. Se me acaban las palabras para expresar tanto agradecimiento hacia ti, Dios mío. Señor, estoy seguro de que tú, Jesús, tienes tus oídos abiertos y atento a mis súplicas, pero también a lo que hay dentro de mi corazón. Sé que mis hijos siempre estarán bajo tus alas seguros y tienes absoluto control de cada detalle que pasa en sus vidas. Dios mío, te pido humildemente tu bendición para mis amados hijos, para mis hijas, para mis nietos y para toda mi descendencia. Que tu bendita mano haga a un lado todos los obstáculos que perjudiquen sus cuerpos y sus espíritus. Que tu sangre poderosa sea sobre sus preciosas vidas. Clamo a ti para que vayas al frente de mis hijos, allanando su camino. Que sus actos sean guiados por tu santo espíritu. Bendíceles con buen juicio para elegir decisiones sabiamente. Bendito, dales un buen corazón para compartir de tu amor a quienes les rodean. Que sean un hermoso reflejo de tu luz para todos sus amigos. Señor, solo tú conoces nuestras luchas. Te pido que no permitas que mis hijos se alejen de ti. Alumbra su entendimiento para que cuando llegan a tomar determinaciones en la vida, sean de acuerdo con tu plan perfecto. Si alguno de mis hijos ha ofendido tu corazón, te ruego les regales tu compasión y tu perdón. Borra sus pecados y míralos con misericordia. Guarda seguros a mis hijos en los momentos de dificultad y pruebas difíciles de la vida. Dales buena salud. Líbrales de cualquier tipo de enfermedad. Sé tu Señor, su sanador, su ayudador. Y líbralos de cualquier tragedia. Que también puedan ejercer con calidad su trabajo y tengan éxito en sus estudios. Te ruego, Señor Jesús, que rompas con cualquier atadura o maldición para que no llegue a dañar la vida de alguno de mis hijos o de mi descendencia. A ti, Señor, solo doy honor y solo a ti doy la gloria porque eres el único que la mereces. Gracias de todo corazón por ser nuestro creador, por darnos tanto amor y ternura aún sin merecerlo. Amén. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Proverbios 4-5 PELOS 4-5 TORONTO